Hola para todos, mi nombre es López Ramos, soy estudiante de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental de la Universidad del Valle. ¿Y cómo van a trabajar los números traccionarios? Bueno, lo primero que tenemos que empezar es ¿qué son números traccionarios? Es una expresión dividida entre dos cantidades, es decir, que representa una división que nos efectúa algunos de los números claros que podemos tener aquí son cinco entre nueve, tres entre cinco, siete entre diez y dos entre cuatro. Vamos a ver ahorita las partes de una fracción. Una fracción está compuesta básicamente por dos partes, una parte llamada numerador, que siempre va a ser la parte de arriba, y otra parte conocida como denominador, que es la parte de abajo. El numerador indica las veces que se toman las partes y el denominador las partes en las que se divide dicha unidad. Existen tres tipos diferentes de números fraccionarios, los propios, los impropios y los mixtos, que es una combinación de ambos. Es importante decir que entre ellos existen diferencias, y de acuerdo a esas diferencias, pues vamos a irlos clasificando. Las propias son aquellas que el numerador es más pequeño que el denominador, o sea que el número de arriba va a ser más pequeño que el de abajo. Las impropias efectúan el proceso inverso, el denominador es mucho menor que el numerador, cuatro tercios de un ejemplo. Y después traemos las mixtas, que es una combinación entre ambas. Están compuestas por un número entero, que puede ser cualquiera menos de cero, y una fracción que no importa si es propia o impropia. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas. Vamos a empezar con el número mixto. Esto es aquel que tiene una parte entera, o sea, un número como tal. Aquí podemos ver un ejemplo, y aquí podemos ver otro ejemplo. Y está compuesta también por una fracción. Aquí podemos ver, este como tal es un número mixto. La parte entera, un numerador y un denominador. Este numerador y el denominador dan la parte fraccionaria, y esta desencadena la parte entera. Vamos a hablar un poco de las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que representan una misma cantidad. Son diferentes, tienen un numerador y un denominador diferente. Pero, a través de un proceso de multiplicación, los productos de ambos son iguales. En este ejemplo que tenemos, aquí tenemos una fracción dos cuartos y tres sesos. Como ven, numerador y el denominador diferente para ambas. Pero entonces vamos a multiplicar el numerador por el denominador y el numerador por el denominador. Bueno, al hacer esto quedaría 2 por 6 igual a 12, y 4 por 3 igual a 12. Entonces podemos decir que estas dos fracciones representan la misma parte decimal. Amplificación. Cuando hablamos de amplificación, hablamos de hacer algo más grande. En el caso de las fracciones, pues hacer la fracción más grande. Es importante tener en cuenta algo. Para amplificar una fracción se debe multiplicar por un número entero, y el número entero debe de ser diferente de uno. Entonces, podemos ver dos ejemplos. Entonces tenemos dos tercios por dos, pero entonces hay que multiplicar denominador y numerador con el mismo número. Entonces tenemos dos por dos, cuatro, y tres por dos, seis. Quiere decir que amplificamos la fracción. Sigue siendo la misma, pero mucho más grande. Tenemos otro ejemplo que es la misma fracción, pero multiplicada por tres. Las mismas condiciones. El numerador y el denominador se deben de multiplicar por el mismo número. Al tener eso, entonces tenemos que dos por tres es igual a seis, y tres por tres es igual a nueve. La simplificación. La simplificación es el proceso contrario a la amplificación. Cuando hablamos de simplificar, hablamos de reducir una fracción. El numerador y el denominador se deben de dividir por el mismo número. Y al igual que en el caso anterior, debe ser este número diferente de uno. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos veinticuatro cuarenta centavos y lo dividimos entre cuatro. Tanto numerador como denominador se divide entre cuatro y nos da aquí seis décimos. Estos seis décimos son la misma fracción que la que teníamos al principio, pero más pequeñas. Tenemos el mismo ejemplo dividido entre ocho. Dividimos numerador y numerador entre ocho y tenemos tres quintos. Tres quintos, seis décimos y veinticuatro cuarentavos son la misma fracción, sino que esta es más grande, le sigue esta y por último terminaríamos con tres quintos. Vamos a ver la importancia que tienen las fracciones en nuestra vida cotidiana. Pusimos el ejemplo con la pizza. La pizza es algo que casi todos nos gusta. Entonces vamos a tener una sola persona. Entonces, si tenemos una sola persona, la pizza puede ser consumida por ella. Si tenemos dos personas, entonces la pizza se debe dividir entre dos. Entonces tenemos la pizza dividida entre dos, lo que nos da un medio. Vamos a decir que el número de personas va aumentando sucesivamente. Entonces, si tenemos tres personas, la pizza hay que dividirla en tres partes iguales. Esas tres partes iguales son conocidas como un tercio. A cada persona le tocaría un tercio de la pizza. Y así sucesivamente, si son cuatro, si son cinco, si son seis, si son siete, si son ocho. Siempre se va a tener una pizza. Pero el número de personas, ¿de cuál es el número de personas? Va aumentando. Eso se puede hacer con un pastel o con diferentes tipos de elementos unitarios. Vamos a verla también en la parte de la cocina y de la comida, pero vamos a ver cantidades diferentes. Tenemos un litro de leche. Entonces, si hay dos personas, ese litro de leche se debe dividir entre dos. Y nos va a dar que a cada uno le toca un medio de la leche. Lo mismo pasa para una naranja, que se puede denominar también como media naranja, media torta o media pizza, si hay dos personas, para el café. Y con la taza nos pasa algo totalmente diferente. Tenemos dos tercios de taza. Dos tercios de taza equivalen a que cada parte de esta es un tercio. Entonces, como dicen dos tercios, a la persona le tocará uno, dos. Se reparten. Y el restante, el tercio restante, pues, va a ser para otra persona. En nuestra vida cotidiana utilizamos las fracciones en diferentes ámbitos. El problema es que no logramos identificar en qué ámbitos realmente se logran aplicar. Es importante determinar cuándo una fracción es propia o impropia. Vamos a las condiciones de nuevo. Tres quintos. Es propia porque el numerador es más pequeño que el denominador. Siete medios. Es impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Ahora, hagamos el ejercicio con estos tres ejemplos que tenemos aquí. Tres quintos. La misma valla. Es propia. Numerador más pequeño que el denominador. Dos sextos. También es propia porque el numerador es más pequeño que el denominador. Siete medios. Al igual que en el ejemplo, es impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Bueno, vamos a determinar si las siguientes fracciones son propias o impropias. Vamos a tener en cuenta las condiciones. Para que una fracción es propia, el numerador debe ser más pequeño que el denominador. Caso contrario, no es impropia. El numerador debe ser más grande que el denominador. Tenemos cuatro novenos. Numerador cuatro, denominador nueve. La fracción es propia. Numerador dos, denominador seis. La fracción es propia. En este caso, como el numerador es más grande que el denominador, la fracción pasaría a ser impropia. Vamos a construir ahora diferentes fracciones y determinar si son propias o impropias. Para hacer esta fracción propia, su denominador debe ser mayor que cuatro. Entonces, cinco. Vamos a hacer otra fracción propia. En este caso, su denominador debe ser mayor que siete en número que queramos. Caso contrario, para la fracción propia. Su denominador debe ser menor que ocho. Otro ejemplo. Hay un caso que no hemos logrado determinar. Cuando yo tengo un numerador cinco y tengo un denominador cinco. Sabemos que tanto arriba como abajo, o sea, numerador y denominador son iguales. No entraría en ninguna de estas dos clasificaciones. No sería ni propia ni impropia. Pasaría a ser una fracción de carácter unitario. Para que esto suceda, tanto numerador como denominador deben de ser iguales. Bueno, ahora vamos a amplificar y simplificar fracciones. Empecemos con amplificar. Para amplificar una fracción, debemos multiplicar numerador y denominador por el mismo número. En este caso, vamos a escoger el tres. Siete por tres igual a veintiuno. Y tres por tres igual a nueve. Estas fracciones son iguales, son equivalentes, pero esta es más grande, está amplificada. Vamos a hacer lo mismo con ocho novenos, pero esta vez lo vamos a hacer por dos. Arriba y abajo se multiplica por dos. Ocho por dos, dieciséis. Sobre nueve por dos, dieciocho. El último caso que tenemos es dos tercios. Para amplificar dos tercios, vamos a multiplicar numerador y denominador por diez. Dos por diez, veinte. Y tres por diez, treinta. Todas estas fracciones son equivalentes, solamente que esas de acá están amplificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son muchos más grandes. Ahora, vamos a simplificar. Para simplificar una fracción, debemos dividir numerador y denominador por el mismo número. En este caso, vamos a escoger el dos. Veinte dividido de dos nos va a dar diez. Y diez dividido de dos nos va a dar cinco. Vamos a esta. Vamos a dividir por dos también. Diez dividido de dos, cinco. Pero veinticinco dividido de dos no da un número entero como resultado. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tanto el numerador como denominador se deben dividir por el mismo número y el resultado debe de dar un número entero. En este caso, el número que tienen en común para dividir sería el cinco. Veinticinco dividido cinco es igual a cinco. Y diez dividido cinco es igual a dos. Vamos a hacer, simplificar esta fracción, dividiendo numerador y denominador entre dos. Veinticinco dividido dos nos va a dar doce. Y veintiuno dividido dos no nos va a dar, como en el caso anterior, un número entero. Entonces no podemos simplificar por dos. Debemos buscar un número que al dividir el resultado sea entero para más partes. En este caso, el número que escogimos es el tres. Veintiuno dividido tres nos va a dar siete. Y veinticuatro dividido tres nos da ocho. Como en el caso anterior, todas estas fracciones son equivalentes. La única diferencia es que estas son más pequeñas. Vamos a dejar una pequeña tarea guatía para que ustedes recuerden el conocimiento que adquirimos aquí. Voy a explicar un poco referente al primer ejercicio. Lo primero que tenemos que determinar es completar la fracción y después es determinar si es propia o impropia. Entonces, en el caso, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco partes. El numerador, cinco. Para determinar el numerador tenemos que contar cuántas partes están coloreadas. En este caso serían una, dos, tres, pues serían tres sobre cinco. Después, debemos determinar si es propia o impropia. Tenemos que recordar muy bien la definición de cuándo una fracción es propia o impropia. Por eso es importante, y si es necesario, devolverse y leer de nuevo el concepto. Podemos ver que tres quintos es una fracción propia porque el numerador es más pequeño que el denominador. Después de tener los tres quintos, tenemos que amplificar. Podemos multiplicar por dos, por tres, por cuatro, por la cantidad que queramos, pero recuerden que debe ser diferente de uno. En este caso ya vamos a multiplicar por dos. Entonces tengo que tres por dos, seis, y cinco por dos, diez. Tengo seis décimos. Y básicamente así debemos de hacerlas con todas las demás. En este caso vamos a determinar cuándo dos fracciones son equivalentes. Para determinar si dos fracciones son equivalentes debemos de multiplicar numerador por denominador y denominador por numerador. En este caso lo que vamos a hacer es uno por dieciocho es igual a dieciocho, y dos por nueve es igual a dieciocho. Entonces yo puedo decir que esta fracción es equivalente. Para decir que la fracción es equivalente o igual solamente pongo el símbolo de igual. Cuando es diferente pongo el mismo símbolo y atravieso un palito o una raya que me indica que no son equivalentes. Muchas gracias a todos por la atención prestada y espero que este video les sirva mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!